¿Qué es la migración de los deportados? Sí, pero desde el punto de vista total, ¿quién los asiste? ¿Cómo se reintegran a la sociedad? ¿Cómo vamos a hacer con el asunto de las remesas? O sea, nosotros ya estamos ante un cuadro migratorio que el Estado no está entendiendo. Y no está entendiendo porque para empezar ni siquiera asume la migración como parte de uno de los problemas que tenemos.